El presidente del Partido Acción Nacional en el municipio de Zacapuaxla, Guillermo Soto Bautista, aclaró que en ningún momento las dependencias del gobierno del estado se han utilizado para pedir el apoyo a los trabajadores hacia los candidatos de la coalición por México al frente, como se dio a conocer de manera anónima en redes sociales. Lamentó que personajes de otros partidos se dediquen a la creación de páginas falsas a través de las cuales lanzan acusaciones sin sustento. Y dijo que es completamente falso que durante el corto periodo donde estuvo como encargado del despacho de la jurisdicción sanitaria número 3 se hubieran realizado reuniones para pedir el respaldo hacia los candidatos del PAN a los empleados de dicha dependencia. Alguien que pudiera estar manifestándolo no existe porque con ninguna persona hicimos alguna reunión. Y las propias personas que trabajan en alguna instancia de dependencia sabrán que en ningún momento fueron convocados para algún tema político y lo puedo decir de manera categórica. Lo que decíamos es lamentablemente una manera negativa de querer proyectar las cuestiones. Sin embargo, yo confío mucho en la madurez de la población, de que al final de cuentas ellos sabrán discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y ellos nos conocen y saben que en ese sentido sí somos apasionados. Cada una de las actividades que hacemos le ponemos ganas, le ponemos entusiasmo, tratamos de dar lo mejor, sí, pero siempre haciéndolo de la mejor manera. Lamento que estas situaciones se den porque lo que la gente quiere escuchar son propuestas, conocer proyectos, que en su momento se cautiva a la población por los planes y proyectos y no por estar descalificando. Yo creo que eso demuestra la incapacidad de otras personas de convencer a los ciudadanos o de sustentar un buen proyecto, afirmó Soto Bautista. Y bueno, pues lo único que pudiera decirles es que, pues lamento que estas cuestiones se den, porque yo creo que la población lo que más quiere es conocer propuestas, es conocer proyectos, es conocer planes, que en su momento se cautiva a la población precisamente por lo que pretendes, por lo que quieres llegar a hacer y no por estar descalificando. Yo creo que eso solamente demuestra que no tienes capacidad de conquistar o de convencer o de sumarte a un proyecto porque estés convencido que es lo mejor, sino porque estás tratando de confundir a la ciudadanía y yo creo que esa no es la parte más correcta. Creo que los acapuaztecos y toda la ciudadanía merece principalmente que encuentres a personas que verdaderamente te brinden un proyecto, un plan que te convenzan precisamente con lo que se pretende, se quiere llevar a cabo y creo que esa sería la parte fundamental. Entonces, pues invitar a la población a que pongamos cada uno de nosotros lo mejor porque construyamos, no destruyamos, sino construyamos, porque al final de cuentas los periodos de campaña son muy cortos y yo creo que lo más importante es mantener siempre un equilibrio, mantener siempre una actitud positiva y principalmente construir, que al final de cuentas creo que es lo que más conviene a todos los habitantes. Añadió que los candidatos a la presidencia de la República, al Senado y a la Diputación Federal han mostrado sus intereses por escuchar a los ciudadanos y por mostrarles sus propuestas y los planes de trabajo que aplicarán en caso de obtener el triunfo, ya que eso es lo que solicita la población, la cual está cansada de la guerra sucia que se desata en cada proceso electoral. Vamos a hacer prácticamente un mes de haber iniciado el proceso, hemos tenido la visita de nuestro candidato a la presidencia de la República en diferentes municipios de nuestro estado, ha habido una buena aceptación, un buen acercamiento a la población, ha manejado las propuestas muy claras, muy concretas y yo creo que esta parte fortalece mucho precisamente al proyecto que se está encabezando. Y por supuesto también estamos con el tema de lo del Senado, con el licenciado Mario Riestra Piña, que también ha venido por acá ya en el distrito, en la región, y bueno, pues también dando a conocer las propuestas y las inquietudes, y ahora obviamente es un hombre que tiene capacidad, tiene conocimiento y que así lo ha estado manifestando. Y en el caso también de la Diputación Federal, que bueno, pues afortunadamente se ha empezado a hacer el trabajo, como pocas veces, más bien yo diría que la única, en la que un candidato recorre todo su distrito en un solo día, principalmente en las cabeceras municipales, demostrando precisamente la intención de estar cerca de la población, mandando un mensaje claro de que se estará trabajando muy de cerca con la población, y recogiendo las inquietudes que en su momento la población manifiesta, sus preocupaciones, y bueno, pues en función a eso, ir abriendo el panorama aún más, precisamente de lo que la ciudadanía está esperando de este proceso electoral. Finalmente dijo que también en medios de comunicación se señaló de que su familia se había visto beneficiada por cargos en dependencias del gobierno y del Estado, a lo que respondió que también es falso, porque solamente uno de sus hijos forma parte de la Secretaría de Salud, por lo que invitó a los ciudadanos a no dejarse llevar por información falsa y tendenciosa, y a comprar proyectos para votar por los mejores candidatos el próximo primero de julio. Bueno, mira, la verdad es que nosotros lamentamos mucho que se tenga que llegar en este tipo de campañas negativas, y que se hacen a través del anonimato, porque yo siempre he dicho que cuando tú tienes los elementos, pues manifiéstalos de manera directa, y eso de hacerlo a través del anonimato, pues definitivamente habla del tipo de personas que en su momento lo manifiestan. No quiero ser categórico, que la información que se vierte, primero es negativa, es incorrecta, en muchos aspectos, primero que nada manifiestan ahí un tema de una cuestión laboral de todos mis hijos, en los cuales no están todos mis hijos, y la información que vierten ahí es equivocada. La otra en el tema de una responsabilidad en la jurisdicción, de la cual no formo parte en este momento, y que en su momento estuvimos como encargados del área, en un periodo sumamente corto, y lo que sí quiero decir es que de todo lo que se dice, nada es positivo, nada es cierto, a excepción que efectivamente estuve en el área un tiempo. Pero bueno, yo sí quiero decirles que el hecho de que tú trabajes en un área por muchos años, creo que habla primero que nada del sentido de responsabilidad, del otro, de los resultados que se dan, porque yo creo que para todos nos queda claro que si contratas a alguien, pues es para que dé resultados, y si no das resultados, bueno, pues ni modo, entonces sí, quítate y que venga alguien más. Entonces yo creo que en ese sentido, si hemos estado algún tiempo en el gobierno, pues ha sido precisamente porque nos hemos dedicado a trabajar, y porque dentro de otras cosas, creo que queda claro que tenemos un equilibrio, y no andamos agarrando un trabajo ahorita, otro mañana y otro pasado, sino nos mantenemos en una línea, y creo que eso, pues más que sea algo negativo, negativo me parece que es algo positivo, ¿no? Gracias.